¡Ay, qué lindo! Pero como que nos pusimos un poco melancólicos, ¿no? ¡Sí! Me encanta que tengan tan buenos sentimientos. Fíjense, si hacemos las cosas con amor, nos será más fácil lograr que el mundo sea mejor. Esa es nuestra meta, ¿no? ¡Sí! Pues entonces, manos a la obra. Y recuerden que tenemos un compromiso. ¡El Club de Gadi al rescate! ¡Oh, oh, oh! Estamos felices, ya no hay clases, ya descansar. ¡Oh, oh, oh! Adiós a la escuela, no es que no nos guste estudiar. ¡Es fin de semana! ¡Cansar mil canciones! ¡Oh, oh, oh! Estamos felices, ya no hay clases, ya descansar. ¡Oh, oh, oh! Adiós a la escuela, no es que no nos guste estudiar. ¡El fin de semana! ¡Es lo mejor que hay! ¿A dónde iremos? ¿O qué inventaremos hoy? ¡Lo que buscamos! ¡Pasarla de lo mejor! ¡Lo lograremos! ¡Con nuestra imaginación! ¡Ya ven con nosotros al mundo sin igual! ¡Cierra tus ojos y no nos guste estudiar. ¡Oh, oh, oh! Estamos felices, ya no hay clases, ya descansar. ¡Oh, oh, oh! Adiós a la escuela, no es que no nos guste estudiar. ¡Es fin de semana! ¡Cansar mil canciones! ¡Hey, hey, hey! Abre bien tus ojos, no verás lo que encontrarás. ¡Sey, seis, seis! Vienen todos ellos, siempre amigos nuevos. ¡Más bloqueo, tu amigo! ¡Travieso y muy crítico! ¡Dado con muelas! ¡Un exigente ratón! ¡Muchos idiomas! ¡Aprende a saludar! ¡Más personajes! ¡Que tú vas a conocer! ¡Creemos que el mundo debe ser mejor! ¡Todos unidos nos vamos a lograr! ¡Oh, oh, oh! Estamos felices, ya no hay clases, ya descansar. ¡Oh, oh, oh! Adiós a la escuela, no es que no nos guste estudiar. Diverticias es genial. ¡Oh, oh, oh! Estamos felices, ya no hay clases, ya descansar. ¡Oh, oh, oh! Adiós a la escuela, no es que no nos guste estudiar. ¡Hey, hey, hey! Informaremos, siempre amigos nuevos tendrás. ¡Sey, seis, seis! Nos divertiremos, siempre amigos nuevos tendrás. ¡Oh, oh, oh! Estamos felices, ya no hay clases, ya descansar. ¡Oh, oh, oh! Adiós a la escuela, llegó el tiempo de disfrutar, de disfrutar, de disfrutar.